Hablemos de Salud es presentado por Adorama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos, una vez más Hablemos de Salud. Comenzamos el programa de hoy desde las instalaciones de Círculo Láser. El primer sanatorio de ojos del Uruguay, con más de 30 años de trayectoria y liderado por los doctores Esio, siempre brindando la mejor atención y tecnología en equipamientos médicos para la mejor atención de sus pacientes. Hoy conversamos con el doctor Cristian Cerbó sobre maculopatías y sobre cómo se tratan las mismas con el nuevo equipo que han incorporado en esta clínica. Bien, la maculopatía se le dice comúnmente a un grupo de enfermedades que la más común y la que más afecta a personas y a personas de más de 50 años son las que se llaman degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Estas enfermedades son enfermedades de tipo degenerativas que dejan a la persona con una dificultad visual para reconocer rostros o para leer. Van afectando paulatinamente la vista y la vida de las personas. Dentro de las maculopatías, dentro de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, la más prevalente, la que afecta a más personas, es la maculopatía seca. Esta enfermedad se estima que a partir de los 50 años va a afectar un promedio de 2,5% de personas. Tienen más riesgo de ser afectadas personas que fuman, personas con problemas como diabetes o dislipidemias. Y es una enfermedad que aumenta el riesgo con el paso de los años. ¿Cómo podemos saber que tenemos este problema? Principalmente lo que le va a pasar a la persona con degeneración macular relacionada con la edad o maculopatía seca es que va a dejar de tener nitidez visual. Hay un grupo de patologías o de problemas que comparten esta misma sintomatología, por lo que la consulta al oftalmólogo es fundamental como para poder saber diferenciar entre qué es lo que le está pasando a la persona. La manera que tenemos para diagnosticar esta enfermedad es mediante la evaluación completa y mediante un estudio particular que se llama OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, donde uno puede ver la estructura de esta parte de la retina con sus daños característicos. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de esta enfermedad, es fundamental que empecemos a encarar algún tipo de tratamiento como para que el avance de esta enfermedad no sea tal. Hasta el momento nosotros no contábamos con más herramientas que cambios en la dieta o suplementos vitamínicos que han demostrado en mayor o menor medida ayudar algo a que no progrese este tipo de degeneración en las células retinales. Hoy en día contamos con una tecnología de avanzada que trata la inflamación que causan estos depósitos degenerativos en la mácula, dando realmente un cambio y pudiendo ser optimistas con respecto al futuro y con respecto a lo que nos espera a las personas que podamos tener estas enfermedades. Estos nuevos tratamientos se hacen con una tecnología innovadora y requieren de varias sesiones que el paciente venga y se exponga a estos procedimientos que funcionan parecidos a un láser. Estimulando células específicas de la retina para que mejoren su funcionamiento. Nosotros actualmente contamos con la tecnología de última generación para el tratamiento de estas patologías, la maculopatía seca. Y contamos con el correcto asesoramiento y el correcto seguimiento que también es una parte fundamental de todo esto. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Para favorecer la salud cardiovascular con una alimentación saludable, nos informamos con la licenciada Marcela Fernández. Lo ideal sería que en cada tiempo de comida, es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena, podamos incluir ya sea fruta o verdura para así aumentar el consumo de vitaminas, minerales y también de fibra. Algo también sumamente importante sería bajar el consumo de sodio, es decir, de sal. Cuando hablamos de bajar el consumo de sodio no es solo la sal de mesa, que todos conocemos, sino también todos los productos ricos en sodio, como son los ultraprocesados, como son los fiambres, como son los embutidos. Al bajar el consumo de sodio o eliminarlo de nuestras recetas, lo ideal sería agregar hierbas naturales, agregar otro tipo de condimentos para resaltar el sabor de las comidas. Algo sumamente favorable también para nuestra salud cardiovascular es aumentar el consumo de grasas saludables presentes en pescados o también en frutos secos, en la palta, en el interior de esas semillas y evitar las grasas saturadas. Otra buena acción sería, por supuesto, cocinar en casa, hacer preparaciones caseras, tratando de evitar lo que son frituras y saltados en cantidades grandes de aceite, tratar de hacer preparaciones al horno, hacer preparaciones a la parrilla, hervidos o vapor. En cuanto al alcohol, lo ideal sería bajar al mínimo su consumo, hidratarnos, por supuesto, con agua. También puede ser aguas saborizadas, de modo casero, agregándole algún tipo de hierba, algún tipo de frutas, tratando de evitar todos los que son jugos comerciales, jugos envasados. Y, por supuesto, las bebidas cola, tratar de evitarlas. Noviembre, o debo decir Movember, un movimiento que surgió en Australia a principios del 2003 de un grupo de amigos que se dejaron crecer sus bigotes y empezaron a hablar de tomar conciencia sobre el cáncer de testículo y el cáncer de próstata. Esto pasó de ser un movimiento local a ser un fenómeno global, donde miles y miles de personas se interesaron por formar parte de estas sociedades, de recaudar dinero, de crear conciencia, de hacer finalmente visible el cáncer de próstata y el cáncer testicular. Además de abordar estos problemas físicos, Movember aborda también la salud mental, la depresión, la ansiedad y otros trastornos psicológicos y psiquiátricos que padecen los hombres, que quedan muchas veces ocultos por temor, por tabú o por desconocimiento. Movember propone volver visible y hablar de cáncer de próstata y cáncer de testículo. Ya en otras ediciones hemos hablado de la importancia del tacto rectal y acudir a la consulta urológica para poder hacer un eventual diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz, pero aún no hemos hablado del cáncer testicular. El cáncer testicular es un cáncer silencioso, es decir, que generalmente no da síntomas hasta que se encuentra en etapas avanzadas la enfermedad. Por esto es fundamental el poder conocer la forma y la anatomía de tus propios testículos y poder palparte y hacerte un autoexamen testicular. Escuchamos muchas veces sobre el autoexamen de mama, pero pocas veces sobre este autoexamen testicular. No tiene una forma puntual de realizarse, a diferencia del autoexamen de mama, pero sí el objetivo es que puedas identificar la forma y el tamaño habitual de tus testículos. Para que el día de mañana, si aparece alguna protuberancia o alguna anomalía, la puedas identificar y acudir a una consulta con tu médico o médica de urología. Prevenir es curar. Y nos vamos a comerciales, pero ustedes no se muevan de ahí, que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al Primer Sanatorio de Ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Como ustedes tanto lo pidieron, llegaron a Galiot los correctores de postura, que te corrige la espalda, te mantienen los sombros derechos y eso te ayuda a que no te duelen ni la espalda ni el cuello. Y también te ayuda a que no quedes encorvado. Llama ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque si no te quedas sin tu corrector de postura. En Galiot.uy, todo lo encontrarás. Residencial Bildmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Inforesidenciales. Es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.oy Comenzamos este segmento con la doctora María Victoria Cordero, quien responde a sus consultas sobre por qué es importante la detección precoz del linfedema. Una detección precoz del mismo puede ayudar en su tratamiento y puede ayudar a que no surjan complicaciones secundarias al linfedema. ¿Qué podría ser esto? Podría ser el aumento del volumen a nivel del miembro superior puede traernos problemas a nivel del hombro por el mismo peso que este genera. También se pueden generar otro tipo de complicaciones, como puede ser la puerta de entrada de una infección, ya sea por una pequeña lastimadura. Eso es generar una infección a nivel del miembro superior y a su vez esto nos complica más el edema en sí mismo porque genera más fibrosis a nivel del tejido. Entonces es importante que ante esta situación de edema a nivel del miembro superior se haga una consulta precoz con el médico tratante para poder ver cuál es la situación en la cual se encuentra la persona y derivarlo al servicio de rehabilitación correspondiente. Inicialmente, si podemos lograr captar precozmente a las personas que tienen alto riesgo de desarrollar la infedema, ya podemos en el servicio de rehabilitación realizar una instrucción en ejercicios, en posturas, en cuidados que van a beneficiarla para prevenir su aparición. Nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla hoy sobre su disertación en el Congreso Latinoamericano de Quemados. Es muy importante para mí estar en información continua, así como también transmitir lo que nosotros hacemos en nuestro país, en capilea, sobre todo lo que es implante capilar en diferentes patologías. Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Quemados, en donde múltiples especialistas en el tema disertaron sobre sus diferentes tratamientos y su mejoría a nivel de lo que son estos pacientes críticos. Para mí fue un honor haber participado en el Congreso, en donde diserté sobre implante capilar en secuelas de quemaduras. Para mí es una herramienta muy eficaz, segura, sencilla, que se logra mucho en el paciente. Las secuelas de quemaduras a nivel de lo que es el cuero cabelludo, las cejas y en los pacientes masculinos a nivel de la zona de la barba, lograr recuperar esta zona pilosa permite camuflar estas cicatrices y el paciente mejora su autoestima, su vida de relación, incluso sus actividades con sus padres. Entonces, ¿por qué quise formar parte de este Congreso? Para mí fue muy importante porque permitió difundir este tratamiento y que los médicos y así como también los pacientes sepan que se puede hacer un implante en esta zona. Así que como conclusión les quiero transmitir que para mí es un honor haber estado en el Congreso para poder transmitir la recuperación capilar con el implante capilar, logrando resultados muy naturales y que sea entonces una herramienta más en las opciones de tratamiento de estos pacientes. Sobre los avances de la odontología no invasiva que permite que los pacientes recuperen su función y su estética dental en el momento, nos informamos con la doctora Laura Sánchez. Gracias a la implantología estratégica monofásica, hoy podemos brindarle a nuestros pacientes esa calidad en tecnología de tratamiento para su mayor confort. Estamos muy orgullosos y contentos de que Uruguay forme parte del International Team of Monolithic Implantology, que es un grupo de colegas a nivel internacional que son los pioneros en este tipo de implantología. Y es un gran orgullo que Uruguay forme parte de este grupo de colegas y que esté arriba en el logo porque realmente fuimos los pioneros. Entonces es una gran alegría poder compartir con nuestros pacientes y brindarle este tipo de implantología, este tipo de implantología que no lleva a una cirugía invasiva, este tipo de implantología que es directa, este tipo de odontología que el paciente en el momento se va con su pieza dental o con sus piezas dentales en boca sin necesidad de cortar, de separar ni de suturar. Realmente es una odontología que no es dolorosa y brinda gran confort al paciente y es una implantología inmediata. Todo esto es gracias al diseño del implante y a la técnica que se utiliza que como habíamos hablado en otros programas, busca ir a la fijación ósea entre corticales, o sea, entre las partes rígidas del hueso. Con esto que se consigue que ya no es necesario hacer injertos, que ya no es necesario esperar los meses de cicatrización de ese injerto y que los pacientes, no importa la cantidad y la calidad del hueso que tengan, van a poder rehabilitarse a través de implantología, de una implantología sin cirugía, sin dolor y con la colocación de las piezas dentales en el momento. Quería compartir con ustedes esta gran alegría, este orgullo como asesora del programa de ser parte de este equipo de colegas a nivel internacional que estamos brindando y practicando esta odontología de último nivel, una implantología con una gran tecnología, pero una implantología para todos, para que todos nuestros pacientes puedan acceder a ella. Cada vez son más los colegas a nivel internacional que se acercan a aprender esta técnica porque se han dado cuenta que es la implantología que nuestros pacientes se merecen para tener resultados óptimos y que cada vez sean más los pacientes que puedan acceder a esta técnica y poder brindarles este nivel de salud. Como les reitero, es un gran orgullo y una gran alegría como asesora del programa poder brindarles esta información y como siempre, estamos a las órdenes ante cualquier duda. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Inforesidenciales Es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.uy En Galeot hay todo tipo de tecnología como en los correctores de postura se pueden creer, eso es impresionante. Estos correctores de postura vos te los enganchas prendes el botón de atrás y eso te ayuda a que no estés encorvado. Es de muy buena calidad tiene un sonido de alarma y un cargador para cargarlo. Llama ahora al 092-13377 pero rápido porque se acaba. En Galeot.uy todo lo encontrarás Adorama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099-107-99-107 950 www.aderama.org.uy Ustedes lo piden y Galeot se los trae si llegó el cinturón tonificante abdominal se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico es recargable tiene 6 programas y 9 intensidades regulables su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada a tonificar los músculos y esculpir rápidamente tu figura llama ahora al 092-13-3700 o pídelo en www.galeot.uy Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos 095-273-538 www.palasatenea.com.uy El próximo 21 de noviembre abre sus puertas el Centro de Rehabilitación Sueños del Sol para personas en situación de discapacidad invitamos a su directora la señora Patricia Tavares y a uno de sus talleristas Gonzalo Carvallido para que nos hable de qué se trata este centro y cómo pueden acceder al mismo Es un placer para mí estar hoy en Hablemos de Salud para contarles a todos los que nos están viendo que ya estamos muy cerquita de la inauguración de un centro de rehabilitación es un centro de rehabilitación para personas con problemas de salud mental y personas con discapacidad darles talleres recreativos darles herramientas y posibilidades de rehabilitación para la inserción tanto laboral y lo más importante en lo social en el día a día con la familia y con los que nos rodean Nuestro objetivo también no solo es trabajar con las personas con salud mental o personas con discapacidad sino con la familia para apoyarlos para darles herramientas para ayudarlos para contenerlos y para que ellos también nos acompañen en ese trabajo diario que nosotros vamos a hacer para que sus familiares se desarrollen lo mayor posible En Centro del Sol brindamos distintos talleres de recreación y rehabilitación como por ejemplo maquillaje artístico música carpintería manualidades también tenemos tejido costura tallado en madera y en acrílico gimnasia todos estos talleres están pensados de tal manera que les facilite a ellos sus actividades diarias dentro del centro fuera del centro uno de los objetivos de Sueño del Sol es ayudarlos a ellos a que ellos mismos muestren de todo lo que pueden llegar a ser muy capaces que necesitan siempre un empujoncito un apoyo día a día que les da lugar a ir creciendo a conocerse ellos mismos aceptarse ellos mismos compartir con otras personas que tienen las mismas dificultades o peores pero que también son tan capaces como ellos todo eso los ayuda en grupo muchísimo y bueno la idea es que ustedes se comuniquen a través de los medios que ustedes están viendo en pantalla o a través del programa para que se acerquen nos conozcan nosotros conocerlos tener una entrevista y que vean que nosotros precisamos que ustedes nos acompañen en esa rehabilitación porque la familia es muy importante y que conozcan nuestra manera de trabajar con los chicos y entre nosotros y ustedes poder lograr el mayor desarrollo que ellos pueden tener para insertarse en la sociedad los invito nuevamente el 21 de noviembre 17 horas en nuestro centro Sueños del Sol Avenida Sayago 883 ahí a Pasito de Millán a la inauguración y además les cuento que hay un show muy especial que los va a estar esperando de Murga La de Goyen que son chicos y chicas con problemas de salud mental que nos van a brindar su show para festejar esta inauguración los esperamos dada la enorme cantidad de consultas que recibimos a lo que se refiere a diferentes patologías del dolor es que convocamos al doctor Juan Andrés Cabrera especialista en tratamientos intervencionistas del dolor a quien agradecemos por su presencia aquí en estudios y por el apoyo que nos brinda para poder brindarles a ustedes la información que merecen Bueno, muchas gracias a la producción por la invitación sé que ustedes andan con muchas inquietudes con respecto a este tema tan importante que nos convoca hoy que es el tratamiento y el conocimiento del dolor como les dije un gran agradecimiento a la producción por esta convocatoria a este tan prestigioso programa y bueno vamos a comenzar a tratar y hablar sobre el tema del dolor el dolor lo podemos definir como una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño tisular real o potencial y vieron que en esta definición de dolor hay una palabra clave que es el de una experiencia sensorial o sea es una experiencia que no solo importa que tengamos una patología de base o una estructura que esté afectada sino también que la emoción es muy importante en este mal que nos aqueja a la gran mayoría de los seres humanos cuando fui convocado Ana María me transmitió una serie de preguntas e inquietudes de ustedes que a partir de este ciclo vamos a tratar de evacuarlos es que es así que para esta primera instancia vamos a comenzar a charlar sobre las lumbargias las lumbargias son una de las principales causas de ausentismo laboral fíjense que el 80% de la población vamos a tener a lo largo de nuestra vida esta dolencia y es un dolor que aparece en la zona baja de la espalda tiene múltiples causas o lo podemos clasificar de múltiples formas la más importante es clasificarlos o estratificarlos por las causas que puede ser de causa mecánica puede ser de causa inflamatoria inflamatoria y también la podemos clasificar desde la perspectiva de desevulsión en el tiempo en lumbargias agudas en lumbargias subagudas y en lumbargias crónicas las lumbargias agudas son aquellas que duran menos de 4 semanas las subagudas entre 4 y 12 semanas y las crónicas son aquellas que duran más de 12 semanas y estas son las lumbargias a las cuales tenemos que abocarnos sobre todo porque para evitar la cronificación de este dolor ya que la cronificación de este dolor lleva a múltiples alteraciones en la esfera psico-laboral de todos nosotros de todos los seres humanos una de las cosas bien importantes y que nos hace tener que ir a la consulta con nuestro profesional de confianza es lo que los médicos que nos dedicamos al tratamiento intervencionista del dolor son las red flag las banderas rojas que son aquellas situaciones en las cuales el paciente debe de consultar a la brevedad con un centro asistencial o su médico de cabecera que son aquellas situaciones en las cuales la lumbalgia se acompaña de fiebre que la lumbalgia se acompaña de sudoración nocturna que la lumbalgia se acompaña de repercusión general o sea que el paciente tiene astenia adinamia adelgazamiento y también aquellas neuralgias que tienen un componente neuropático en cuanto al tratamiento de las lumbalgias obviamente que va a depender del origen de esta lumbalgia pero contamos con múltiples tipos de tratamientos desde el tratamiento de rehabilitación o sea todo lo que es la esfera de ejercicios o de aparatos que permiten al paciente reincorporarse a sus actividades diarias después tenemos todo el abanico del tratamiento medicamentoso y en eso tenemos múltiples medicamentos con distinto tipo de acción y lo que de un tiempo para acá y ha logrado un gran cambio en el paradigma del tratamiento del dolor es el tratamiento intervencionista del dolor el tratamiento intervencionista del dolor es aquellas situaciones en las cuales los médicos especialistas en esta disciplina colocan en esos lugares que son los generadores del dolor medicamentos o estructuras o sustancias que lo que hacen determinan un gran control del dolor y permiten al paciente una disminución de esa cronificación del dolor y una rápida inserción a la vida laboral y social de ese paciente esperando que la temática tratada en el día de hoy haya sido de su utilidad los invito a que nos envíen sus sugerencias y sus preguntas sobre los temas que ustedes consideren necesarios y los espero aquí la próxima semana en Hablemos de Salud y así hemos llegado al final de nuestro programa nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal